Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy vamos a tener un tutorial de maquillaje sencillito para este otoño Así que vamos a comenzar Gracias por ver el video 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 Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba, suscribíos a mis redes sociales Activad la campanita Recordar que todos los lunes, miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Wapack Y que aquí todos los domingos a partir de 6 y media Bye